Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta De este león se les ve que quieren ser como yo Ya lo vi, pero el flow no está a la venta Ya lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Calle está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos, todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manos peleándose por mí, sí También las tijeras